con destino a una familia que perdió todas sus pertenencias en un incendio de su casa ubicada en el río La Barquita se entregan a Miriam Lima de la Escuela de Niños Especiales a donde va la niña de esta familia elementos tratando de paliar esa situación dentro del programa de ayuda humanitaria que hace Acción Solidaria Delta sobre el Delta ¡Suscríbete al canal!